hola qué tal muy buenas noches a todos los amigos y seguidores de mundo hispánico de mi página de facebook que todos los días están en sintonía de nuestras noticias que le proveemos por medio de nuestras redes sociales en esta oportunidad me encuentro desde la ciudad de boston en el estado de massachusetts donde tengo la bendición de estar al lado de dos niños que la comunidad latina se ha conmovido con sus historias y se han decidido ayudar uno de estos casos fue el primero que publicamos se recuerdan todos el de la niña esther esa niñita de perú que resultó severamente quemada en todo su cuerpo esa niñita tan chiquita pero tan linda tan cariñosa con tanta energía que se vio afectada por un incendio tan trágico donde ella y su mamá pues resultaron quemadas y en esta oportunidad me encuentro aquí en el hospital donde esta pequeña está en tratamiento y quiero mostrársela vamos a ver ella es esther y está jugando con unos muñequitos que dice que son sus bebés verdad este hola esther esther vinimos a visitarte desde atlanta y la comunidad te manda muchos saludos que el que le dices tú a la gente esther este te están curando los ojitos quiero ver los ojitos se la están curando sí y también las manos le están haciendo algo en las manitas quiero ver que le están haciendo los dedos guau y y duele no duele y esther ahora está contenta porque le han traído una que es esta una que o es un conejillo entonces y también le trajimos que esto que es parece un lobo es un zorro muñeca es un zorro fíjate esther que la comunidad de atlanta y la comunidad de eeuu hicieron este esther me dejó hablando sola mira este esther este esther es tremenda mira me dejó hablando sola esta muchachita ahí viene ahí viene ahí viene esther fíjate que la comunidad de atlanta y toda la gente en eeuu hicieron un para ayudarte con dinero para que tú te cures qué les dices a estas personas gracias tan bella está contenta y te gustan los regalos verdad y pero este le voy a poner también al papá de esther que justamente ahora estoy aquí porque le le hemos traído la bendición económica que que gracias a dios y gracias al apoyo de cada uno de ustedes en la comunidad latina decidieron venir poner su granito de arena de un dólar de cinco dólares de diez dólares de veinte en veinte hicimos una buena colecta para ayudar a esther gracias a dios este regresa en dos semanas a perú y cuando esther está en perú por lo menos ya tiene para que no le falte su comidita para su tratamiento médico para que esté en control allá así es que y para que le den atención de educación porque esther no iba a la escuela por las mismas cuestiones y aquí tenemos al papá cuéntenos cómo se siente usted saber que la gente se le ayudó a la niña un inmenso profundo agradecido señor mario gracias a dios primeramente a usted señor mario y gracias a mis primas que me ayudaron de Nueva York y llegando nomás se había viajado buscando porque yo sí tenía bastante necesidad tenía una deuda en el perú durante tres años que no ayudo nada en la casa no aporto nada en donde dijo exclusivamente en su tratamiento de mi pequeña entonces yo tenía necesidad de buscar entonces por eso llegando a Boston tenía que buscar a mi prima sin conocer desde 15 años nos encontramos a ella entonces en Nueva York entonces conté mi vida y mi pequeña veo la verdad como era mi pequeña entonces en eso la pequeña que mi prima me ha dado una pena pequeña que lo que había pasado entonces ella buscó yo quería que organizes alguna para que alguna actividad pero en eso comenzó a buscar a usted señor mario que habían sido seguidores de Nueva York y usted entonces mediante eso pero gracias a dios que dios que les bendiga a todos y el dueño tiene ese corazón que nos había que nos aceptó que para juntar este dinero y los seguidores que nos ha apoyado mi profundo agradecimiento a ellos que dios que les bendiga a todos que la comunidad ayuda ¿verdad? que la comunidad ayuda a todos que me han ayudado y a ellos les bendigo que dios que a cada uno que les va a bendecir señor amén gracias para los que se acaban de conectar estamos hablando con el papá de esther esther esta preciosa niña que estamos viendo ahora en cámara esta preciosa criatura de dios que hace un hace un tiempo se vio envuelta en un trágico accidente horrible estalló en su casa un tambo allá en perú está en el cusco perú estalló un tambo de gas un chimbo de gas o un balón de gas no sé cómo le llaman en su país pero estalló y la pequeña esther resultió con severas quemadas su mamá también pero gracias a dios y a la buena voluntad de las personas esther está aquí en eeuu en boston en este hospital esther se va a caer se va a marear y se va a caer princesa tenga cuidado ya vio ya vio y esther les decía de que esther está recibiendo tratamiento médico aquí y gracias a dios y a la comunidad bueno en atlanta está la organización sin fines de lucro harvest ministry que nos abrió las puertas ese maestro esa maestra cory y ese oficial de policía que dirigen esa organización nos abrió las puertas y prestaron su plataforma para poder empezar con estas donaciones y que todo se manejara de manera transparente pero aparte de eso también la organización de la organización peruana de atlanta también dijo presente y nos apoyaron de hecho la organización de dijo no sabes que vamos a poner nuestro granito de arena y hicieron una donación muy buena en la página y aparte de eso nos han apoyado en estos viajes dice no por favor vaya a visítenlo porque de no no se puede quedar así esta niña necesita ayuda y esos son los corazones pero aparte de eso toda la comunidad que donó y gracias a eso hoy venimos a ver aquí al papá de esther y a dejarle esos donativos verdad ese donativo en efectivo después de que gofomi tomó ya su comisión porque es muy importante reconocerlo se le trae ese donativo ahora todo se ha manejado de manera transparente gracias gracias a cada uno de la comunidad pero no sólo quiero hablarles de esther sino que de otro caso muy interesante también mira él es alexander este es un niño catrachito este pequeño hondureño él resultó menos quemado que esther pero su tragedia fue diferente porque su mamá falleció y su hermana fallecieron en el en ese terrible accidente allá en el incendio en honduras en su casa en la ceiba y el pequeño pues se quedó sin su madre verdad gracias a dios y a la comunidad cuando la vez pasada que vinimos lo conocimos por coincidencia a dios no puso en el camino a este muchacho cuando venimos a entrevistar a esther y resulta ser que la comunidad se compadeció también de él entonces ahora ya terminamos la campaña con esther y ahora vamos a empezar la campaña con este niñito que primero dios cuando se regrese a honduras también pueda tener un sostén económico con el cual se pueda defender y alexander aquí tiene un juego que le mandaron desde atlanta georgia esto se lo donó un jugador un deportista un futbolista de atlanta dijo yo quiero donarle este juego con un con un que es alexander un juego de fifa alexander cuéntame alexander cómo te sientes a ver de que la comunidad te ha apoyado estoy feliz agradecido con dios y también agradecido con ellas porque no son nada mío pero me apoyan y que dios los bendiga a todos todos los que me apoyan gracias alexander me imagino alexander que ha habido muchos días que te he sentido triste verdad triste ha llorado muchas veces me imagino y de repente saber de que pues la comunidad te está apoyando es bonito verdad dios no dios no abandona alexander dios nunca abandona y sobre todo a niños como tú niños como que ella que anda pegando gritos ahí corriendo esa muchachita tan tremenda que tiene energía hasta de sobra dios nunca abandona a las criaturas como ustedes dios siempre le da apoyo dios siempre le da respaldo y ahora es el día verdad mira te ve una bendición un jueguecito yo ni yo yo nunca hubiera yo de niño hubiera que tener un juego de esto no tuve ese privilegio pero ya que tú lo tienes es porque dios te quiere y dios te está bendiciendo de todas maneras además de eso el equipo humo el equipo de fútbol humo allá en atlanta georgia hizo una colecta entre los mismos jugadores igual le hicieron una le hicieron una colecta muy bonita a la familia de de alexander le acabamos de entregar el efectivo también se lo trajimos ahí con tanta y sonante ahí no hubo ningún recargo porque como fue dinero que se colectó entre todos en efectivo no hubo recargo fue un misiquita pero está entre la gente no así es que hoy se lo dimos a la señora a lady está feliz la señora porque dice bueno gracias a dios verdad cuando vaya a honduras por lo menos no es que sea la gran cantidad pero por lo menos lleva una bendición no venía venía con las manos vacías ya por lo menos lleva una bendición para que no le falte la comidita al niño por lo menos en un tiempo eso es lo importante verdad por razones de seguridad no vamos a decir cantidades no vamos a decir montos porque lastimosamente ustedes saben que hay gente mala que siempre piensa mal entonces preferimos no decir montos pero todo se ha manejado de una manera transparente al 100% se han grabado videos de la entrega para mandárselo a las personas indicadas allá así es que primero dios esto va a ser un éxito la campaña con alexander la campaña para ayudar a alexander va a ser un éxito porque la comunidad va a seguir donando ojalá que mira al niño alexander te pica mucho pica bastante verdad y aquí hay alguien que atrás que me está apoyando vamos a ver quién es vamos a ver quién es quién es esta persona que me está apoyando le alcanzan a ver quién es esta persona que me está apoyando a ver a ver a ver a ver yo no alcanzo a ver nadie a ver a ver a ver a ver a ver a ver quién es esta persona que me está apoyando quién es esta personita que me está apoyando, ¿fue quién? Mírala, mírala, mírala. Esta conejita se la trajimos ahora con mi esposa, se la trajimos y a Esther le ha gustado la conejita. Pero ya le pusimos Esther, Little Esther, pequeña Esther le llama a la conejita. Así es que bueno, la estoy pasando muy bien aquí con Alexandra y con esta niña. Son muchachitos que Dios, Dios les ha dado tanta vida. Si Dios les dio la oportunidad de estar vivos es por una razón. Entonces son muchachos que me inspiran porque en otras pues son criaturas que ya no existieran, ¿no? Pero gracias a Dios es por algo. O sea, imagínense, este pedacito de gente que está ahí que es, ay, cómo se esconde, cómo se esconde. Y este otro muchachito que está aquí, ya casi un adolescente, ya va a entrar a la adolescencia. Es una bendición de Dios. Son una bendición de Dios estos muchachos. De verdad, son una bendición de Dios. Ojalá que... ...traviesa y medio, es inquieta y medio. Dios mío, imagínense así con sus quemaditas y todo. Cómo es de inquieta, imagínense cómo hubiese sido si no le doliera nada. También, tan linda la niña. Mírala, le gusta jugar. Ah, pues yo me lo llevo para mi casa. Esta conejita me la llevo para mi casa. ¿Ok? ¿Me la llevo para mi casa? Sí. Sí, no, se va a poner triste porque ella quiere estar contigo. ¿Sí? Ok. Hola. Hola, Esther. Y vamos a ver a la señora Lady. La señora Lady está por aquí. Está por aquí con mi esposa. Vamos a ver. ¿Qué mensaje le manda la comunidad latina que le ha ayudado? Bueno, la campaña oficialmente ya comenzó, pero primero Dios, los próximos días vamos a seguir colectando para Alexandre. ¿Qué mensaje le manda la comunidad latina? Pues yo les mando a decir que mil gracias por lo que están haciendo y que bendigo en el corazón de cada una de esas personas que Dios ha tocado y que seguirá tocando, ¿verdad? Que les agradezco infinitamente, primeramente a Dios y después a Don Mario y después a ustedes les agradezco que me ayuden porque no ha sido fácil lo que me ha pasado. Nunca en mi vida había tenido una situación tan triste como ahora. Y pues yo necesito mucho ya que soy una persona ya de edad, ya en mi país. Ya no nos dan trabajo ya de 36 años en adelante. Y estoy desamparada con este niño, me necesita a mí. Pero, verdad, yo confío en Dios que él va a abrir puertas porque yo ya no estoy trabajando. Yo eso le iba a decir, eso le iba a decir, mire, usted no está sola y la comunidad ya demostró que no está sola. Le mandaron una bendición de Atlanta, no será la gran cosa, pero como sea, para estar con las manos vacías a atender algo es una gran diferencia, ¿no? Sí, les agradezco mucho y que Dios les bendiga y les multiplique mucho. De nada. Y ya vieron, la gente muy agradecida, mira, Esther, juguetona y medio. Yo creo que me la voy a llevar para Atlanta. Le voy a decir al papá que me la dé para Atlanta y me la voy a llevar para Atlanta, Georgia. Y ya vieron, muchachos, que Dios me los bendiga y que voy a orar al señor para que les ayude, para que sean campeones. Uy, 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 ese es mensaje para los de la Humo, que, para los del equipo Humo, que le colectaron a ella un dinerito entre ellos y también le compraron un juego al niño, a Alexander. Él está feliz con su juego, eh, míralo, míralo, vamos a ver. Solo míralo, 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 eh. Este muchacho está feliz con su juego. A ver, ¿qué le dices a los muchachos que te mandaron este juego de allá, de Atlanta? Que gracias y que sigan ganando y que son unos campeones todos. Eso, papi, tú también vas a ser campeón un día. Y aquí vemos a la pequeña Esther, como siempre. Criaturita más tremenda, ¿verdad que es tremenda, Esther? Sí, dice, y no le da ni pena. Sí, dice. Tan bella, tan bella. Esther, ¿te vas a ir para mi casa conmigo? Sí, vámonos para Atlanta. Yo te voy a cuidar. ¿Quieres quedarte aquí? Vámonos para Atlanta, yo te voy a cuidar. ¿Sí? Ay, hermosa, ¿por qué es tan bella, princesa? ¿Por qué es tan bella, princesa? Muchísimas gracias a todos los que han estado conectados a este Facebook Live desde Mundo Hispánico. Por favor, sigan en sintonía nuestras noticias. Todos los días les tenemos información vital, importante, relacionada con nuestra comunidad. Y ahora casos humanitarios, casos solidarios. Nuestra gente no está sola. La señora Lady vino de Honduras y ahora se va bendecida porque la comunidad de Atlanta, la comunidad en Estados Unidos dijo presente. Y igual, Esther y su padre vinieron de Perú. También nos van con las manos vacías. Dios los ha bendecido. Y la comunidad también latina, ¿verdad? Recordemos que todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos da, tenemos que compartir. Así es que ahora es un día de buenas noticias. Y vamos a continuar colectando para Alexander, ¿ok? Vamos a continuar colectando para Alexander. Ojalá que la comunidad ayude y que la comunidad done. Hasta pronto. Compartan este Facebook Live. Dios me lo bendiga.